El gobernador regional de la Libertad, César Acuña, reiteró que, a pesar de no tener mayoría en el Consejo Regional, buscará que su gestión sea transparente y cero corrupción. Para ello, pidió a los consejeros regionales a fiscalizar y a denunciar actos irregulares. No creo que esté equivocado. Nosotros vamos a hacer una gestión transparente, una gestión honesta. Ahora, no necesitamos tener mayoría en el Consejo, porque creo que el Consejo tiene una función principal, lo que es fiscalizar. Son 17 consejeros que se van a ganar un sueldo y tienen que fiscalizar lo más que pueda a los gerentes, subgerentes, trabajadores. Pero los consejeros, que no vayan a ejercer conmigo, que vayan a la fiscalía, denuncien. Y yo, lo que he dicho siempre, todos los corruptos vayan a la cárcel. No me voy a oponer que fiscalicen. Sobre la designación de los gerentes regionales, Acuña Peralta refirió que el domingo se reunirá con los gerentes y dos días después serán presentados a la población, confirmó a Luis Valdés como asesor. El día martes o miércoles voy a presentar y cada uno de los gerentes va a indicar públicamente cuál va a ser su producto estrella en estos cuatro años, porque después de todo, ellos tienen que decirle a la población qué cosas van a hacer en sus gerentes. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo la gestión anterior continúa? No, creo que solamente se queda el de sistemas, subgerentes sistemas, único, porque, no lo he dicho, pero vamos a nosotros a digitalizar la gestión en estos cuatro años. Finalmente, tras participar de la juramentación de Luis Cortés Albán como presidente de la Junta de Fiscales de la Libertad, el gobernador resaltó que las autoridades deben estar unidas para combatir la delincuencia. Hoy, más que nunca, creo que la justicia tiene que caminar de la mano con la población. Y, bueno, pues en calidad de gobernador, yo creo que hay el compromiso de trabajar con los fiscales, trabajar con el Poder Judicial, trabajar con la Policía Nacional. En estos momentos, más que todo, son muy difíciles. Entonces, sí que, bueno, como gobernador, voy a buscar la unidad de las autoridades. Gracias. 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 Gracias.